¡Solid. ¡Los maravillosos! ¡Los maravillosos! ¡Vamos! Por favor, robamos al público. ¡Los maravillosos! ¡Tircudo! ¡Muy, muy exigente! ¡Como podrán comprobar! ¡Con un corredor! ¡Del club, Manciel! Bastante destacado sobre nuestro Pueñin. Estaba muy bien, entrenas mucho con la bicicleta. ¿Y por qué te ha gustado? ¿Quién te ha funcionado en la bicicleta? ¿Tu mamá te ha funcionado? ¿Estás contento? ¿Qué te hacen? Si te ha gustado esta camina, te ha gustado. ¡Luchemos! 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 ¡Vamos, Alicia! Ahí tenemos a los corredores en la parte alta del circuito, comenzando la bajada con dos corredores del Unión Ciclista Villa del Fuego en las dos primeras posiciones. ¡Caireías, levanta el culo, venga! ¡Vamos, fúñico! ¡Venga, fúñico! ¡Vamos, fúñico, fúñico que sa社labón! ¡Úntima vuelta! ¡Vamos, fúñico! ¡Venga, fúñica, fúñica, fúñica! ¡Vamos, levántases con los farragos! ¡Venga, fúñicos! ¡Venga, fúñicos! ¡Venga, macheta! ¡Vamos! ¡Venga, macheta! ¡Vamos! ¡Venga, macheta! 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 ¡Venga, macheta ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Un segundo gol, un segundo gol! ¡Vamos! ¡Onde tenemos ya la moto que abre carrera! ¡Vamos! ¡No mire para atrás! ¡No mire para atrás! ¡Venga! ¡Había que mirar para atrás cuando va a llegar! ¡Por favor 151! ¡Lidia, Lidia! ¡Papá! ...finalización de las pruebas... ...trataremos de... ...por favor, para conciencia de la grabación... ...robamos a los directores del equipo... ...se dirijan a los juguetes alitos... ...solamente... ¡Vamos, Lidia! 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 ¡Venga, Lidia! ¡Vamos, vamos!